¿Qué es la Astrología? Tener esta charla con alguien que te podría contar mil cosas, porque desde la preparación astrológica te podría contar mil cosas, pero lo que más te puedo contar es que son esas personas en las que cuando uno tiene una devolución de una carta natal o una devolución de un tránsito o una devolución de una revolución solar, te puedo asegurar que tu vida no es lo mismo. Tienes como esa capacidad de transformar tu vida a través de la mirada que ella tiene de la astrología. O sea que para mí hoy es un honor y voy a estar eternamente agradecida de compartir este ratito con ella. Así que bueno, le doy la bienvenida. Hola, Euge, Jami. Hola, hola. Bienvenida. Buen día, buen día a todos. Gracias por la invitación. No, gracias a vos, gracias eterno a vos por este ratito y porque bueno, nada, es enorme el regalo que nos estás haciendo. Un placer. Y bueno, si hay algo que me encantaría como empezar a ver es esto de, bueno, la astrología en tu vida no es de ahora, ¿no? Porque ahora hay como todo un auge de la astrología, pero vos venís de muchos años, ¿no? De estar acá. Sí, empecé, conecté por primera vez con la astrología en el año 98, cuando conocí a mi primera maestra que me hizo mi primera carta natal y bueno, y ella, y me acuerdo que me citó a una hora y me fui cinco horas después en su casa con tres libros debajo del brazo. Y bueno, así empezó mi relación con la astrología, así que fue la verdad mágico eso. Y bueno, y ella me introdujo, me abrió este mundo de la astrología que es inabarcable y a partir de ahí no paré, o sea, yo siempre, es mi gran amor la astrología. Y nada, a partir de ahí empecé a estudiar con ella, bueno, después, yo soy de Mendoza, me fui a vivir a Buenos Aires, hice en Buenos Aires la formación con Eugenio Caruti en Casa 11, y después hice otras formaciones y bueno, ahora estoy terminando la formación en el Cava, que es como la otra mirada, ¿no? También una mirada es más psicológica, la de Casa 11, y la del Cava, no es que no lo sea, no es que no es psicológica la del Cava, pero por ahí es un poco más dura o más clásica en algunas cosas, y bueno, son dos miradas que yo creo que se complementan mucho, ¿no? Porque como esto que decía al principio en el programa, como es arriba hacia abajo y como es adentro hacia afuera, entonces es tan importante el afuera como el adentro, ¿no? Y este lenguaje, de alguna manera, te facilita el poder ver con mucha claridad esa correspondencia, o sea, que no hay nada en tu vida que no tenga que ver con tu mapa, o sea, no hay nada que ocurra que no tenga que ver con ese mapa, y que, de alguna manera, si uno hace cambios internos, también ese afuera, no va a ser cualquier afuera, pero va a ser en un nivel consecuente con ese cambio interno, ¿no? Por eso, para mí, esta es una herramienta de autoconocimiento poderosísima, muy poderosa. Totalmente, y que a veces nos cuesta tanto por ahí entender esto que acabas de decir vos, ¿no? Porque muchas veces, aún estudiando astrología, pero uno es como que se ve venir un tránsito y empieza, bueno, ¿qué me va a pasar? Como si todavía tenemos como la fantasía de que lo podemos dominar, ¿no? Total. De que, bueno, si me va a venir un tránsito, ahora que está esto de Plutón, y si me viene, y los acuarios están, ¿qué me va a pasar cuando Plutón...? Y la verdad es que lo más hermoso que tiene esto tiene que ver con ser una herramienta de autoobservación, donde, como vos bien decís, si uno cambia la ecuación y empieza a ser más activo adentro, el afuera empieza a ser más pasivo, ¿no? Total, total, totalmente. ¿Cuánto cuesta, no? ¿Cuánto cuesta que uno pueda ponerse en ese rol de observador y de entender que todo sucede porque es uno el que genera esa energía, ¿no? Total, y esto de no perder la capacidad de sorpresa, porque yo siempre digo, es como si no tuviéramos permiso de ver la manifestación definitiva de esa cualidad vibratoria, que nosotros vemos cualidades vibratorias, y después esas cualidades vibratorias toman forma, pero es como si no hubiera permiso para ver la forma definitiva, que esa forma que es totalmente creativa y que cerrarla en una predicción exacta achica la energía, ¿no? Entonces, eso de no perder la capacidad de sorpresa y de creatividad que tiene el ser humano, ¿no? Y este plan, ¿no? Que claramente no lo armamos y no lo manejamos. Exactamente, es nuestro poder, es nuestro poder. Pero bueno, pasa, y ahora estamos en un momento como de mucho auge de todo esto, ya se viene viendo hace un tiempo, pero bueno, que coincide con el cielo, nada escapa, no es casual que hayamos nacido en esta época y estemos viviendo lo que estamos viviendo, ¿no? Sobre todo con la astrología y con todo este auge que está habiendo de todas estas herramientas. Total, y un montón de paradigmas que se están cayendo y otros que están naciendo, ¿no? Bueno, esta entrada de Plutón en Acuario, que no es definitiva, esta primera entrada que hace, después en junio va a volver a Capricornio, y después recién, calculo que ya habrán hablado de eso, en enero va a entrar definitivamente, pero se están viendo ya cosas muy puntuales de lo que parece que se viene, ¿no? No sabemos del todo qué va a pasar en estos 20 años, pero algo muy significativo de Plutón cuando cambia de signo es que cuando entra un signo y cuando está por salir de ese signo se producen hechos muy parecidos, ¿no? Y es muy interesante que en el 2008 cuando entró Capricornio hubo una crisis financiera enorme, ¿no? La burbuja inmobiliaria en Estados Unidos, un montón de temáticas bien Plutón en Capricornio y ahora con la salida de Plutón en Capricornio también, ¿no? Que la caída de varios bancos y toda una crisis financiera y una incertidumbre que yo creo que este año va a estar a la orden del día y bueno, y todo esto que amenaza y es atractivo de la inteligencia artificial y de todo lo que está apareciendo con esto, ¿no? Los capos de empresas informáticas pidiendo una tregua, firmaron una tregua, ¿no? Oye, se nos va a ir de las manos esto, Plutón en Acuario, después ¿qué hacemos con esto que creamos? ¿No? Entonces se viene interesante. Sí, porque es como que se ven las esquirlas de lo que, porque el ser humano seguimos creyendo que podemos controlar el poder y se ven las esquirlas de los que quedaron agarrados ahí y no quieren soltar ese poder y la verdad que el poder de las autoridades se transformó ya Plutón en Capricornio trajo toda esa transformación, pero bueno, como siempre nos movemos en polaridades y puede ser que uno conecte desde lo más luminoso y hay gente que conecta más desde la distorsión y eso se van a ver esas esquirlas, ¿no? Es que siempre existe el libre albedrío, digamos, la energía está, pero después el ser humano... Sí, y aparte, bueno, ¿a cuál es un signo de aire? ¿Cuál podrá ser esta sombra, no? De esta exacerbación de lo mental y de lo tecnológico y de lo científico y con la desconexión emocional que esto puede implicar también, ¿no? Total, va a ser un proceso que recién empieza y que esto, tomar conciencia que van a ser 20 años, no es que lo vamos a ver de un día para el otro como fue la última vez en la época de las revoluciones cuando Plutón estuvo en Acuario Total, para la época de la Revolución Francesa, que todavía no estaba descubierto en el cielo porque recién se descubrió en el 1930 Plutón, o sea que eso también es interesante Y que la humanidad no volvió a ser la misma, o sea que eso seguro que por ahí cuando volvamos a hablar del 2040 o cuarenta y pico cuando Plutón se vaya de Acuario pero bueno, no vamos a volver a ser los mismos Después lo que nos pase a cada uno, bueno, tendrá que ver con esto de dónde uno se para en la vida y qué aprendizaje va haciendo con los tránsitos, ¿no? Y lo que a cada uno, ¿no? Porque podemos hacer una mirada más mundana Yo no soy experta en mundana, ¿no? Conozco un poco y sigo algunas cosas pero hay astrólogos mucho más autorizados que yo para hablar de mundana pero yo me dedico más a la astrología personal, ¿no? Para las personas y también esto es, habrá que ver cómo está este tránsito en cada carta, ¿no? O sea, no sé, en qué parte de mi carta se hace este paso de Capricornio Acuario a dónde tengo el cero grado de Acuario Las personas que tengan planetas en la cruz fija, ¿no? En Acuario, en Leo, en Tauro o en Escorpio en los primeros grados, sobre todo, en estos próximos años bueno, van a sentir mucho transformaciones en esas áreas de la vida en donde esto se manifieste y en las funciones que toque este planeta Esto va a ser propio de cada carta en sí, ¿no? Totalmente, y que uno no vuelve a ser la misma persona, ¿no? Yo soy Sol, Luna, he tenido a Plutón arriba porque Sol en Capricornio, Luna en Cáncer, los he tenido ahí y la verdad que esto que vos decías primero que no controla, no controla lo que va a pasar es como que uno se termina entregando pero si uno se entrega, la verdad es que está buenísimo porque la transformación viene del alma esto es lo que hay que entender con Plutón Plutón es un planeta que nos genera mucho miedo porque no lo podemos manejar, pero el alma sabe para dónde Totalmente El alma sabe, entonces es la personalidad que muchas veces quiere controlar y quiere definir y quiere saber qué es lo que me va a pasar pero sinceramente después de que tenés esta enorme transformación el pulso vital, el regalo que te termina dejando Plutón tu alma te lo va a agradecer o sea, el alma te lo va a agradecer pasa que bueno, obviamente como todo hay que transitarlo y hay que observarlo y ver qué información trae pero este... Yo siempre en mis clases les digo en el módulo de tránsitos siempre tengo esto de... hago la aclaración esta de que no hay ningún tránsito ningún clima por más duro que sea que no te deje más cerca de quién sos entonces todos los tránsitos duros, blandos y difíciles, fluidos tienen como objetivo dejarte más cerca de quién sos lo que pasa es que a veces nos distanciamos mucho de quiénes somos entonces si estamos muy, muy alejados de quiénes somos profundamente nos va a doler y como decía Caruti si no duele no es Plutón él decía eso siempre si no duele no es Plutón porque ahí hay un nivel del ego que le duele que le duele porque Plutón se lleva lo que no sirve se lleva lo que no deja que circule más amor en definitiva Plutón es una función muy amorosa pero muy temida también pero le tememos si la analizamos desde la forma porque nos implica pérdida de si la analizamos desde la energía es liberación liberación de una forma para que circule una energía más vital entonces bueno, si lo vemos desde ahí termina siendo un regalo y además con la función de que si uno se pone a pensar que es un planeta tan lento tan lento es como si el alma hubiera pactado porque no se va a pasar no va a pasar por más de 3 o 4 áreas bueno, depende de lo que viva cada uno pero no va a pasar por más de 3 o 4 áreas de tu vida o 5, ponele pero bueno, si tenemos en cuenta que la carta tiene muchas áreas de vida es como si el alma ya hubiera pactado que iba a vivir esas transformaciones en esos ámbitos o sea, en esa parte de la carta por la que va a transitar que dependerá del Plutón de nacimiento de cada uno y los aspectos que va a ser porque bueno, hay personas que nunca van a vivir la conjunción de Plutón al Sol por ejemplo claro, exactamente pero te va a tocar por cuadratura o por oposición no, por algún lado te va a tocar no vas a zafar pero bueno y después contando un poco de lo que está el cielo aparte de este ingreso de Plutón en Acuario y bueno, Saturno que acompaña ahí también Saturno en Piscis en Piscis que está acompañando es como que es una época a ver, me sale lo jupiteriano pero digo, también es una época que pareciera linda a nivel espiritual porque es como que por un lado Plutón entró en un signo transpersonal Neptuno está en un signo también en Piscis y más adelante no este año pero Urano va a ingresar a Géminis y es como que ahí se van a empezar una especie de tribunos y sexiles entre los transpersonales que daría la sensación de que podría venir una época como mucho más linda de apertura la verdad es que no lo sabemos pero ojalá que yo creo que todo depende también de la conciencia de los seres humanos de qué hacemos con esto pero sí, uno puede ir viendo vislumbrando algunas danzas que pueden ser más fluidas entre los transpersonales y que pueden traer algo bueno, Saturno en Piscis no está muy cómodo que digamos no, Saturno en Piscis no es el hábitat más fluido para Saturno el signo de Piscis pero como siempre por más incómodo que sea un territorio siempre hay posibilidad de hacer algo fructífero con eso o sea, qué vamos a hacer los humanos en estos dos años y medio con esta, no sé en relación a la responsabilidad con el medio ambiente con la paz con la sensibilidad colectiva con la sensibilidad tal cual entonces es como bajarla en la realidad toda esa sensibilidad claro total sí, sí, sí como oportunidad está buenísimo pero tal cual después está el libre albedrío y cada ser humano pero bueno yo esto como venimos de años de mucha tensión hemos vivido el 2020 con toda esa tensión de esa triple conjunción en el cielo después de que pasamos esta cuadratura de Saturno y Urano pareciera que se vivía en una época un poco más fluida ojalá como todo igual va a haber tránsito y uno los va a pasar en su área de vida y los va a ir viviendo total pero bueno y abril que trae todos estos eclipses abril es potentísimo lo que está hoy hay luna llena hoy hoy en Buenos Aires se hizo creo que a la una y pico de la mañana la luna llena a los 16 grados de Libra de Libra y de Aries el sol está en 16 grados de Aries y la luna 16 grados de Libra una luna llena interesante que va de alguna manera que invita a reflexionar acerca de cómo nos vinculamos desde lo complementario yo y el otro mi deseo y el otro las relaciones sobre todo de complementariedad no solamente las parejas los socios también podrían ser o los amigos íntimos estas relaciones en donde están equilibrados tal dar y el recibir en estos vínculos entonces un poco esta es la reflexión y es interesante porque en Aries hay un montón de planetas ahora está la conjunción Sol-Júpiter una conjunción que se repite cada 12 años en Aries o sea que también es la finalización de un ciclo jupiteriano un ciclo sinódico jupiteriano esto es interesante también en un par de días más se termina ese ciclo ¿por qué? porque todos los años se hace la conjunción Sol-Júpiter pero en distintos signos en distintos signos claro exacto la última vez que se hizo en Aries fue hace 12 años tal cual podemos hablar de un ciclo ahí de relación que se está terminando ¿no? y aparte bueno y tenemos la próxima luna nueva con eclipse el 20 de abril creo que es un eclipse de Sol porque es luna nueva que se hace en el último grado en el último grado del eje Aries Libra 29 grados 50 minutos de Aries Libra y también en este año tenemos el pase de los nodos de Tauro Scorpio a Aries Libra o sea es un año con muchísimos movimientos ¿no? y la temática esa ¿no? de Aries Libra está muy presente este año absolutamente ¿no? con el tema de las guerras con el tema de lo bélico sí totalmente totalmente ¿no? pero bueno este eclipse yo siempre trato de limpiar un poco este malentendido para mí que hay con los eclipses de que pareciera que un eclipse te va a cambiar la vida todos los años tenemos de 4 a 6 eclipses y no es que nos cambia la vida todos los años pero sí son como reflectores en la carta entonces depende de donde te caigan en tu carta van a iluminar una área de tu carta y esa área si está siendo transitada por planetas más importantes va a ser como una activación de eso ¿no? por eso digo siempre es importante contextualizar bueno a nivel mundano son otra cosa pero en la carta personal hay que contextualizar no significa que porque un eclipse te caiga arriba de tu sol te vas a tener un año tremendo o sea no tiene nada que ver con eso ¿no? como para limpiar un poco este malentendido que a veces circula claro porque circula mucho la generalización y la verdad es que hay que analizar cada carta uno no puede generalizar a veces se tiran tips por ahí pero no no se puede generalizar cada carta es un mundo exacto si es cierto que a nivel mundano si miramos el cielo tanto tanto esta luna llena como sobre todo como el eclipse próximo van a estar en cuadratura por Marte que es el dispositivo que es el regente de Aries entonces bueno atenti acá ¿no? atenti con las reacciones con la reactividad emocional este Marte dispositor de regente de Aries en cáncer haciendo cuadratura con lo que está en Aries ¿no? entonces podemos tender a estar más reactivos y que también está incómodo total estamos más que está en cáncer tal cual estamos más chispitas ¿no? estamos eso se siente yo lo sentí en estos días esto así como mucha reactividad mucha mucha ira circulando ¿no? sí sí pero que también es un buen momento por ahí para pelear por nuestro mundo emocional por los de uno digamos con Marte en cáncer por ahí tomarlo desde ese lugar ¿no? de ir a pelear por los no sé incluso hasta por el niño interior que por ahí está angustiado meternos en nuestro mundo interior y pelear por eso hacerlo entender porque cáncer también es muy melancólico desde sus memorias emocionales ¿no? es tan realista muchas veces ¿no? entonces por ahí es un buen momento de pelear por eso y decirle estamos en el presente eso ya es parte del pasado absolutamente para sanar desde ahí pero bueno acá tenemos lindos mensajitos que nos mandaron hay uno que nos manda Sergio dice si las energías planetarias afectan a todos los seres vivos como animales plantas a todos a todos la astrología el principio es el principio de correspondencia todo lo que sucede arriba tiene una correspondencia con todo lo que sucede abajo animales plantas podés hacer la carta natal de un gatito de un perro de todo lo que estén haciendo de una empresa de un país de cualquier cosa que en ese momento estén haciendo o sea la carta natal es el instante de cómo estaba el cielo en el instante de nacimiento de lo que sea un país una persona un perro un gato ¿no? porque claro sí 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 totalmente pero bueno pasó volando la verdad que la verdad que es tan lindo tan lindo escucharte agradecidísima eterna por este rato obviamente les digo a todos que si la quieren encontrar a Euge ella tiene bueno el Instagram me permito darlo mi Instagram es una lágrima pero bueno no no importa pero para que te ubiquen más que nada sí por supuesto por supuesto sí es arroba Euge Amida con H en la primera H-A Amida Gabrieli con doble L si la quieren ubicar en arroba Euge Hamida Gabrieli ahí la pueden ubicar y en Facebook es igual ¿no? es Amida Euge Gabrieli mejor sí no tengo idea qué desastre pero por ahí está por las redes por ahí sí por ahí sí me van a encontrar igual es tan fácil encontrar a alguien hoy ¿no? sí sí ponés el nombre y aparece todo pero bueno a full bueno bueno Shani gracias 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 por la invitación un placer enorme la verdad que es un regalo de la vida esto la verdad que es gracias 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 un placer y a todos nos volvemos a encontrar el jueves acá a las 10 de la mañana besos a todos chau chau nos vemos gracias chau 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 Chau.